Eso significa una gordura artificial, gordo solamente de la panza, o sea, de los brazos, hinchado, la cara de luna, por efecto de la cortisona. Angelines Fernández, la bruja del 71, se retiró debido a complicaciones físicas, siendo ella quien más lamentó haberse encasillado en ese inolvidable personaje. Angelines Fernández era una mujer enteramente e intensamente melodramática de las telenovelas, solo que ahora la gente solo la recuerda por la bruja del 71. Angelines murió en 1994 a causa de un enfisema pulmonar. María Antonieta de las Nieves fue la única que no se desligó de su personaje. Continuó previa autorización de Chespirito encarnando a la pícara chilindrina. Lo que le reeditó fuertes ganancias, aun cuando su físico ya no correspondía al de una niña. Ya no es la niña de ocho años que podía ser la chilindrina. ¿Ya no es apta para representar a la chilindrina? No, ya no. ¿Vedículo que lo haga? Sí, totalmente, ya no. Dejamos de hacerlo hace como, yo creo ya 10 años. En México, María Antonieta comenzó un programa de televisión llamado Aquí está la chilindrina. Pero el programa no trascendió al igual que la película La chilindrina en apuros. En 1995, Roberto Gómez Bolaños olvidó renovar los títulos de propiedad de sus personajes del Chavo del Ocho. Fue entonces que María Antonieta de las Nieves registró como propia la creación de La chilindrina, provocando una prolongada y polémica pugna legal contra Chespirito. En el 2000, Roberto Gómez Bolaños fue homenajeado por Televisa. A él acudieron decenas de invitados, siendo uno de ellos, Carlos Villagrán Kiko. El hijo, me invitó al homenaje de Roberto Gómez Bolaños. Le dije, sin ninguna condición voy. No pedí hablar, no me dejaron hablar por otro lado. Cuando yo llegué, me escondieron en una oficina. Y ellos estaban dando una entrevista de prensa. Lo supe hasta el otro día que fue un corresponsal chileno porque se indignó de las porquerías que estaba diciendo La chilindrina de mí. Carlos Villagrán, que inclusive vino al programa que me hizo Televisa como homenaje y me dio un abrazo y a la semana siguiente fue a Venezuela a despotricar contra mí. No lo entiendo. Sin embargo, el mismo caso se repetiría con María Antonieta de las Nieves, La chilindrina. En 1995, la actriz acudió al Registro Nacional de Derecho de Autor donde se enteró que el título de derechos del personaje de La chilindrina había expirado y que no había sido renovado por Roberto Gómez Bolaños. De las Nieves solicitó el registro autoral del personaje que días después le fue concedido. Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños y quien en el 2002 acudió a renovar los derechos autorales de todos los personajes creados por su padre recibió la inesperada noticia de que todos, menos La chilindrina, eran propiedad de Gómez Bolaños. Y ahí es donde me doy cuenta al querer poner en orden los registros de toda su obra, de todos sus personajes que el personaje de María Antonieta no nos lo otorgan porque ya estaba dado a María Antonieta Gómez Rodríguez, que es su real nombre. Y ahí es donde nos enteramos. A partir de ahí, inocentemente, fuimos con María Antonieta a solicitarle que todo siguiera igual, nada más que devolviera lo que no era suyo, que devolviera el personaje a Roberto Gómez Bolaños, obviamente se negó. Intentamos otro acercamiento, siguió negándose y es cuando entonces ejercemos acción legal. Me dijo, tenemos que llegar a un arreglo y pues el arreglo era que yo no iba a hacer nada y que no podía trabajar y que públicamente tenía que dar una disculpa de que me había robado el personaje y que tantas cosas que para mí son incoherencias. Y ahí fue donde no se llegó a ningún acuerdo. Me trató de mala fe porque existe un documento firmado por ella de su puño y letra en el que reconoce que la autoría, la titularidad de todos y cada uno de los personajes que integran la serie El Chavo del Ocho y especialmente aquel denominado La Chilindina corresponde única y exclusivamente a Roberto Gómez Bolaños. María Antonieta alegó ser la propietaria de La Chilindrina asegurando que fue ella quien caracterizó a la niña con lentes, pecas y colitas en el pelo varios años antes de que apareciera en El Chavo. Es obligación del actor revestir al personaje y aportar todo lo que pueda para que salga bien pero eso no lo convierte en propietario del personaje. En respuesta, la actriz fue demandada. La demanda no debieron haberme la mandado a mí sino al registro de derechos porque lo que están pidiendo es la nulidad de mi reserva de derechos de La Chilindrina. A mí no me piden nada, solo que deje de hacer La Chilindrina, cosa que es imposible. Moralmente sabemos que no es mío, hombre, es un robo. Pese a la demanda, Roberto Gómez Bolaños no impidió que María Antonieta continuara caracterizando a La Chilindrina. Por el contrario, únicamente le pidió a la actriz una disculpa y el reconocimiento de su autoría, cosa que no sucedió. Ella es la que me debía pedir, ni siquiera permiso, ya se lo doy, de por el antemano, ahí lo tienen permiso. Me debe dar una disculpa, es lo que debía hacer. Esto es un mal agradecimiento, una falta de lealtad. Él puede usar a La Chilindrina cuando quiera. Y yo doy mi palabra que nunca moveré un dedo, un dedo por afectarlo, jamás. Pero, por tranquilidad de ellos, tienen que acudir a mi abogado para dar la autorización por escrito. Que si yo quisiera usar en algo a La Chilindrina, tendría que pedirle permiso a ella. Si la ley, al final de cuentas, determina que no puedo, pues no lo hago. Pero pedirle permiso, pues me muero de risa, ¿no? Eso no lo haría yo nunca. Durante varios años, el litigio por la propiedad intelectual de La Chilindrina provocó en la actriz un infarto. El 21 de octubre de 2006, Roberto Gómez Fernández, heredero en vida del patrimonio autoral de su padre, lanzó la serie animada de El Chavo del Ocho, excluyendo a La Chilindrina. Son los mismos personajes, los mismos argumentos, en esencia es lo mismo. Ahí sí no se notan las arrugas, ahí no pasa el tiempo. Las retransmisiones de El Chavo siguen generando altos niveles de audiencia y popularidad a sus protagonistas, que permanecen vigentes gracias al programa considerado el número uno del humorismo en México. Yo soy Atala Sarmiento y esto fue La Historia Detrás del Mito. Hasta la próxima. Mi apellido es Girapales. Bueno, pero no se enojen. ¿No has visto, doña Polita? Se está peleando con Rendamón. Y la próxima vez vaya a ser de payasadas a su abuela. Pero... Rendamón, a su abuelita le gusta el circo. ¿Eh? ¡Toma! Y no te doy otra nada, porque mi abuelita fue tranpesista. ¿Qué tienes, chavo? ¡Es que me pegó tu papá, chulinglino! Disculpa, pero está muy nervioso porque no lo dejo en mala bruja del 61. Fíjate...